Música pero antes de eso también y antes de eso y antes de eso no solo la parte política o del partido y pues a mi me haces esas muchas cosas que suceden en el estado creo que lo que por favor es que quienes crecimos aquí y aquí y después estamos y después estamos yo sé que la gente que trabaja que enfrente y que tiene un negocio que quiere tener la oportunidad que trabaje que le brille que estamos y de ahí decirte también que yo oye la mitad 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 pues hay que también no bajar la mitad la mitad la mitad bueno más bien sería uno y hacia allá otra la mitad la mitad la mitad la mitad dialogando con los locatarios aquí en Cancún Quintana Roo México el mercado es un lugar emblemático de este polo turístico mucho gusto soy candidata al gobierno del estado y pues bueno hoy estoy haciendo un recorrido aquí por el mercado ¿tú cuántos años tienes aquí trabajando? de mi familia ¿cuántos años? y aquí es tu familia muy bien bueno pues sabrás y recordarás que el ganador durante muchos años fue para muchas que representaban como instituciones de la ciudad de la ciudad de la ciudad y 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 hoy pues veo que pasan muchas cosas de la ciudad hola bienvenida hola bienvenida tengo 20 años trabajando en el servicio público ¿no? ok gracias y hoy quiero pues ponerme en convicción y proponerles a todos que me den la oportunidad de llegar para el trabajo que nos ha costado mucho trabajo construirlo entonces la invitación es a que juntos representamos que volvamos a hacer de este lugar lo que ya fue que era que representaba y pues me daría mucho gusto poder contar con tu voto el próximo segundo para además ser la primera muchacha con la ciudad que ha habido mujeres programadoras y pues tocarla me des la oportunidad muchas gracias pues muchas gracias adiós adiós ¿cómo te llamas? adiós gracias 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 Gracias. 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 Claro, y luego fui rectora de los sistemas de tecnología Escriberau. Gracias. Es el Mercada 23 de Cancún Quintenarrón, donde empecé un lugar histórico, donde hoy Leslie está haciendo un recorrido conociéndolos las propuestas escuchando a los locatarios ella es una joven mujer con más de 20 años de trabajo público rectora en el día 24 y estuvo a la frente el mercado entre es un lugar con historia en la ciudad de cancún quintana ronda usted puede encontrar todo tipo de artesanías todo tipo de recuerdos que podría llevarlos a su lugar de origen acompañando el recorrido a leslie hendrix rubio candidata del pri a la gubernatura de quintana ron el calor y todo